Hola a todas y a todos. Los meridianos, los yucatecos en general somos una sociedad muy participativa y muy exigente. Siempre buscamos ser escuchados, que tengamos obligaciones, pero también derechos de exigir a las autoridades que podamos tener mejores condiciones de competitividad y sobre todo mejor prosperidad y desarrollo. Nosotros entendemos la problemática que hay con respecto al tema de las tarifas eléctricas que se aplican en la ciudad de Mérida y que afectan el desarrollo económico, pero también el bolsillo de miles, de cientos de miles de ciudadanos. Nosotros también somos clientes como ayuntamiento, pero también somos ciudadanos y nos sumamos al llamado que ha hecho la sociedad civil de que tengamos tarifas más justas. Por eso, este martes 13, sin afectar los servicios públicos, haremos el apagón simbólico del Palacio Municipal para sumarnos a esta exigencia, a esta convocatoria ciudadana de que también como autoridad municipal y como sociedad podamos exigir tarifas más justas. Si todos nos unimos, lo vamos a poder lograr. Este martes 13, 7 de la noche, únete al apagón.